¿Qué está pasando? No hay alegría No pasa nada, nada todavía La gente mira por la ventana No quiere nadie quedarse sin la banda Sábado fiesta, esta que arde Toca en la plaza, toca en el baile Tal vez mañana la gente hable Llega la banda, la banda incontrolable ¿A dónde, dónde, dónde va? ¿Dónde se va la banda? Se va por otro pueblo, donde la gente canta ¿A dónde, dónde, dónde va? ¿Dónde se va la banda? Se va por otro pueblo, donde la gente baila Cuando la banda incontrolable se retira Lo deja todo, patas arriba Y si ella vuelve, lo hace por sorpresa Nos pone a todos, a todos de cabeza ¿A dónde, dónde, dónde va? ¿Dónde se va la banda? Se va por otro pueblo, donde la gente canta Sábado fiesta, esta que arde Toca en la plaza, toca en el baile Tal vez mañana la gente hable Llega la banda, la banda incontrolable ¿A dónde, dónde, dónde va? ¿Dónde se va la banda? Se va para otro pueblo, donde la gente canta ¿A dónde, 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 dónde va? ¿Dónde se va la banda? Se va para otro pueblo, donde la gente baila Cuando la banda incontrolable se retira Cuando la banda incontrolable se retira Lo deja todo, patas arriba Y si ella vuelve, lo hace por sorpresa Los pone a todos, a todos de cabeza ¿A dónde, 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 dónde va? ¿Dónde se va la banda? Se va para otro pueblo, donde la gente canta ¿A dónde, 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 dónde va? ¿Dónde se va la banda? Se va para otro pueblo, donde la gente baila Cuando la banda incontrolable se retira Lo deja todo, patas arriba Y si ella vuelve, lo hace por sorpresa Los pone a todos, a todos de cabeza ¿A dónde, 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 dónde va? ¿Dónde se va? ¡Hey! Los pone a todos, a todos, a todos, a todos